Estamos muy contentos de que se siga nombrando a los chicos, todavía falta mucho camino para recorrer y es muy importante que la gente sepa que todavía seguimos pidiendo la liberación y que nos falta bastante tiempo para lograrlo. ¿De qué se trata en particular esta actividad del día de hoy? Esta actividad está a nivel mundial, es un festival de música, nosotros contamos con muchas bandas marplatenses y Siberia, que es la banda que hizo el tema de Liberen a los 30. Esto fue organizado totalmente por Greenpeace. Se hace en los 17 países, menos en Rusia, de donde hay detenidos y se está haciendo también en Buenos Aires. ¿En qué estado está la causa? Sabemos que a Hernán lo han trasladado hace muy poquito. A Hernán lo trasladaron hace dos días, trasladaron a todos a San Petersburgo. Desde que está ahí todavía no tuvimos comunicación, sí con el cónsul, que para los chicos fue una sorpresa el traslado, que no lo esperaban. Fueron trasladados en tren, ya hizo una lista, Hernán pidió un par de cosas, más que todo abrigo, y bueno, esperando que pueda llamar. Todavía que está ya no pudimos volver a hablar con él. ¿Por qué fue este traslado? La verdad que no hay información oficial de por lo que fue el traslado. Sí sabemos que están ahora todos juntos en la misma cárcel, que las condiciones son un poco más estrictas, que es una cárcel más severa. Antes tenía mucha visita del cónsul y ahora va a estar un poco más restringido. El viaje como que volvió a cero, porque todos los permisos que se habían logrado para Musmar, hay que volver a pedirlos ahora para San Petersburgo. Lo mismo que volvimos a pedir todo lo que fue el apoyo tanto del Senado, de diputados, a nivel local, tuvimos que volver a pedir cartas otra vez. Así que estamos trabajando de vuelta todo lo mismo desde hace un mes.